¿Quién no se vuelve a enamorar? Anda tú, dile al mundo que el amor sí te espero Cuando se encuentra quien amar a el amor No le importa lo que un tiempo atrás pasó Si fue otra sombra que pasó detrás de ti En la noche del amor que puedo ver Lo que otro viento se llevó es mejor En la vida no volverlo a renacer Y anda y da el demonio de un engaño Sin odio, mi cariño te hace ver El que cree el amor entre los años Te mintió y te habla de una vez Y como te quiero yo sufro la pena Que vientos lejanos llegaron a ti ¿Quién podía pensar que una niña tan buena Buscando un amor le tocará sufrir? La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta porque en tu papel Está escrito en borrones Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor Lo hablan los corazones Y anda y da El demonio de un engaño Sin odio Mi cariño te hace ver El que cree el amor entre los años Te mintió Porque el hable de una vez Ay, el que cree El amor entre los años Te mintió Porque el hable de una vez Oye Ricardo Guerra Gracias por creer en mí Y la reina de las reyes Ashley Padul En soledad Ay, hombre, protones Pero, pero qué bonito Si fue otra sombra que pasó Ya se fue Y el cariño que nació Lo puedo ver Lo que tú sientes por mi amor Y yo a ti Te guardo lo que no pudiste tener El que buscaba en ti pasión Confundió Y el deseo de alimentarse sin la fe El enemigo de un amor Nace ya De ese mismo cariño que te dé Y anda y da El demonio de un engaño Sin odio Mi cariño te hace ver El que cree Que el amor entre los años Te mintió Porque el hable de una vez Ay, el que cree El amor entre los años Que mintió Porque el hable de una vez La primera suerte Traiciona la vida Y hay muchos que quedan Sin dar otro paso Como es cierto tú Que quedaste sufrida Sintiendo temor a vivir otro caso La vida siempre Nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti Te ha tocado sufrir Vamos a vivir Este amor tan profundo Vamos a vivir Lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta Porque en tu papel Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta Porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da Testimonio de un engaño Sin odio Mi cariño te hace ver El que cree Que el amor entre los años Te mintió Porque el hable de una vez Ay, el que cree Que el amor entre los años Te mintió Porque el hable de una vez Y anda y da Testimonio de un engaño Sin odio Mi cariño te hace ver El que cree Que el amor entre los años Te mintió Porque el hable de una vez